Música Muchachita campesina, de pínatez de canelo Tienes tan claros los ojos como la cara del cielo Te envidian nuestras montañas y el capital tiene celos Porque traes en tu boca tragancias del limonero Música Muchachita campesina, de pínatez de canelo Tienes tan claros los ojos como la cara del cielo Te envidian nuestras montañas y el capital tiene celos Porque traes en tu boca tragancias del limonero Música Cuando cantas un bambuco en el picacho del cerro Los pajaritos se callan y se detienen los vientos Y es porque tú has recogido de nuestros montes el eco Y has robado a las guitarras su más profundo lamento Muchachita campesina, cuanto quiera por un beso Al rumor de los palmares, al claror de los luceros Porque eres colombianita, pura flor de nuestro suelo Alma de nuestros maizales, fragancia del limonero Fragando a las guitarras su más profundo lamento